Hola amigos, quería contarles que encontraron fósiles que desentrañan un misterio que Darwin no pudo resolver. Fósiles muy bien conservados están ayudando a los científicos a desentrañar un misterio sobre el origen de los primeros animales. Este misterio desconcertaba a Charles Darwin. El análisis de los restos, que tienen 547 millones de años, permitió a los investigadores encontrar la ascendencia de algunos de los primeros animales que existieron en el mundo. Su estudio descubrió el primer vínculo conocido entre los animales que evolucionaron durante la llamada explosión cámbrica hace unos 540 millones de años y uno de sus primeros ancestros. Hasta hace poco tiempo se sabía prácticamente nada sobre los orígenes de los animales que evolucionaron durante el evento llamado explosión cámbrica debido a la falta de evidencia fósil bien conservada. Los misteriosos orígenes de los animales que evolucionaron en ese momento, cuando la diversidad de la vida en la tierra aumentó rápidamente, dando lugar a prácticamente todos los grupos de animales que viven hoy en día, esto desconcertó al naturalista del siglo XIX Charles Darwin. Por esto a menudo se lo conoce como el dilema de Darwin. Durante este tiempo ha resultado difícil rastrear vínculos con animales anteriores, porque sus tejidos blandos, que proporcionan pistas vitales sobre la ascendencia de los animales, casi siempre se destruyen con el tiempo. Durante un trabajo de campo en Namibia, científicos de la Universidad de Edimburgo desenterraron los restos fósiles de animales diminutos, conocidos como Namakalatus, que semejan a un alfiler sujeto a un tallo corto. Utilizando una técnica de imágenes de rayos X, el equipo encontró algunos de los tejidos blandos de estos animales inmaculadamente conservados adentro de los fósiles por un mineral metálico llamado pirita. Hasta ahora los científicos solamente habían identificado los restos del exterior de Namakalatus. El estudio de los tejidos blandos y su comparación con los animales que evolucionaron más tarde, reveló que Namakalatus fue un antepasado temprano de las especies que aparecieron durante la explosión cámbrica. Entre ellos se encuentran varios tipos de gusanos y moluscos prehistóricos. Este estudio fue publicado en la revista Science Advance. La profesora Rachel Wood de la Escuela de Geosciencias de la Universidad de Edimburgo dijo en un comunicado que estos son fósiles excepcionales que nos dan una idea de la afinidad biológica de algunos de los animales más antiguos. Nos ayudan a rastrear las raíces de la explosión cámbrica y el origen de los grupos de animales modernos. Esta preservación abre muchas nuevas vías de investigación en la historia de la vida que antes no eran posibles. La evolución de los seres vivos, es decir, el conjunto de los cambios de los caracteres fenotípicos y genéticos de las poblaciones a través del tiempo es algo que hoy en día se da por hecho. El registro fósil y análisis genéticos no nos dejan dudas de ello. Todo ser actual tiene ancestros y los seres vivos nos agrupamos en taxones según diferentes grados de parentesco. Este concepto en el año 1859 todavía no estaba bien desarrollado. Recién Darwin estaba publicando el origen de las especies. Es aquí donde entra el dilema de Darwin, el cual supuso un verdadero rompecabezas para este científico en sus postulados de índole evolutiva. Hoy hablamos de una radiación biológica sin precedentes en una época pasada y hostil que fue la explosión cámbrica. La explosión cámbrica es un término que hace referencia a una aparición repentina y rápida con una gran diversificación de organismos macroscópicos hace unos 540 millones de años. Esta radiación fue especialmente significativa en lo que hace a los taxones más grandes, es decir, a los filos. Esto es así porque durante esta época surgen la mayoría de los grupos animales, artrópodos, moluscos, equinodermos y cordados. Y el 75% de las subdivisiones que hoy en día están en la tierra. Explicado de manera más sencilla, se podría decir que las grandes ramas de la vida se establecen durante el cámbrico, además de las pequeñas ramitas que van surgiendo a partir de ellos, como podrían ser hoy en día los cefalópodos o los bivalvos dentro del gran grupo de los moluscos. Además de esta increíble diversificación, se produjeron otros eventos. Se produjo una gran escalada en la abundancia del plankton. Se extendió la presencia de esqueletos mineralizados en los seres vivos. Se forman los primeros arrecifes. Los animales comienzan a explotar capas no superficiales del sustrato, es decir, que comienzan a practicar la excavación como método para obtener alimento. Y comienzan interacciones ecológicas complejas y con ellas el asentamiento de las cadenas tróficas. A lo largo de esta radiación evolutiva que dura unos 20 millones de años, aparecen por lo menos 11 de los 20 filos de metasóos, es decir, de animales registrados hoy en día. Obviamente esta no es la única explosión de vida que se registra a lo largo de la historia de la Tierra. Por ejemplo, a partir de la extinción masiva del Triásico Jurásico comenzó el posterior dominio de los dinosaurios. El reemplazo de especies, una vez que se dejan libres de golpe muchos nichos ecológicos, no es nada nuevo, pero ninguno de ellos es comparable a la explosión cámbrica. Entre los seres vivos más famosos pertenecientes a esta división geológica encontramos a los trilobites, unos artrópodos ya extintos que comprendían unas 4.000 especies y de los que por suerte nos han llegado una gran cantidad de fósiles. Otros representantes comunes eran los brachiópodos, similares a almejas y berberechos, o el anomalocaris, un género de depredadores con forma de camarón que atrapaban a sus presas con sus terminaciones en forma de gancho. En esa época estos primitivos seres eran la gran cima de la cadena alimentaria en los océanos del planeta. Sin embargo, hay otra hipótesis que por ejemplo es sostenida por una revista como National Geographic que dice que existe la posibilidad de que en realidad este evento se exagerara un poco, ya que es probable que el registro fósil que nos ha llegado del cámbrico sea mucho mayor debido a la mineralización de los esqueletos de muchas especies con respecto a la pobre capacidad de fosilización de sus predecesores de cuerpo blando. ¿Cuáles fueron las causas de la radiación evolutiva del cámbrico? Estamos frente a diferentes hipótesis, todas son igual de válidas, todas tienen más o menos respaldo científico, pero que obviamente no pueden ser probadas en su totalidad. Distintos autores en distintos artículos postulan los posibles motivos de la explosión cámbrica. Por ejemplo, uno de los motivos sería un desencadenante ambiental, como la oxigenación del agua y los cambios en su composición química. Desde luego el proceso de metabolización de alimentos en presencia de oxígeno o respiración celular reporta mucha más energía que los caminos metabólicos anaeróbicos. Por esta razón tiene sentido una explosión de vida cuando los valores de oxígeno alcanzan prácticamente los niveles actuales en los océanos de la tierra. Otra hipótesis tiene que ver con los genes del desarrollo y el reloj molecular. La evolución de distintos genes podría explicar la aparición de cuerpos más complejos a lo largo del tiempo. Darwin siempre defendió la sucesión gradual de modificaciones en los seres vivos, hecho que descartaba la aparición de un Big Bang evolutivo, justamente lo que es la explosión cámbrica. Según diversos estudios, la aceleración de modificaciones físicas durante el cámbrico superó en cuatro veces a los mecanismos evolutivos actuales, mientras que las variaciones genéticas se incrementaron 5,5 veces. En las imágenes estamos viendo algunos de los organismos que se conservan en fósiles de esa época, entre ellos hay parientes de crustáceos, de estrellas de mar, de esponjas, moluscos, gusanos, cordados y algas. Por ejemplo también está el famoso picaia. Si quieren saber un poquito más de picaia, que básicamente es nuestro pariente más antiguo, reconocido, es nuestro abuelito. Picaia es el primer cordado, según lo que se ha descubierto hasta ahora. En realidad el término explosión puede ser algo inadecuado, ya que la vida en el cámbrico no evolucionó en un abrir y cerrar de ojos. Estuvo precedida por muchos millones de años de evolución y tal vez muchos de los filos animales que se encuentran en esa época en realidad divergieron durante el precámbrico. Los animales del cámbrico no aparecen por arte de magia. Se han encontrado fósiles de animales anteriores al cámbrico. Hace unos 575 millones de años, un extraño grupo de animales conocidos como la fauna de Ediacara habitaba los océanos y aunque no sabemos mucho sobre estos animales, puede que hubieran el grupo antepasados de los linajes que vamos a identificar posteriormente a partir de la explosión cámbrica. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy. Si así fue, los espero otro día. Les envío un abrazo muy grande, que tengan una hermosa semana y nos volvemos a reencontrar muy prontito. Hasta luego.